El precio de la luz se va a poner hoy mañana a 550 megavatios hora con picos de 700. El año 18 estaba a 50, a 55. Ha subido un mil por cien, diez veces más. Cuando subió un 4 por cien, con Rajoy, 4 por cien, se tiraron a la calle. La pobreza energética, no sé cuántos miles españoles iban a morir ese invierno por culpa de la derecha, fascista, franquista, por el frío, no podían pagar. Bueno, un escándalo montaron con una subida del 4 por ciento. Y en la izquierda, como siempre, del 4 por ciento pasamos al mil por ciento. O sea, una subida 250 veces mayor. No pasa nada. Estamos estudiando medidas para afrontar este incremento del precio. Es tremendo. Es tremendo. La desvergüenza de la izquierda, la desvergüenza de este gobierno, especialmente los podemitas, los comunistas, están ahí. Es tremenda. Bueno, la desvergüenza de los comunistas se está apoyando a Putin ya. Y viendo a todas horas, viendo cómo está matando gente. Y estos, no, tienen sus razones. Habría que armas defensivas y cosas más. Bueno, pues insisto, cuando subía el 4 por ciento, se tiraban a la calle como locos, fascistas, no sé qué tal, matan a miles de personas. Cuando ha subido con ellos el mil por ciento, diez veces más, insisto, el 18 estaba a 50 y pico. Hoy, mañana va a estar a 570 con picos de 700. Pues no pasa nada. Son el gobierno, medidas prudentes. Estamos gobernando. Nadie va a quedar atrás. Resilientes, inclusivos, etc.